La bachata, como todos los ritmos, tiene origen. El jacks, la música clásica, el cha-cha-cha, el merengue, todo esto tiene un origen. Pero muchas veces, ese ritmo reconocido que representa cada país, tiene un origen de mayor consistencia. Esos son los que más se toman en cuenta. Entonces, el ritmo de nosotros, la bachata, ha sido muy parecido al país, muy cambiante, muy rodando, que usted termina preguntándose, y no dominando, ¿cuál es la bachata original? Y no quedamos con la última, que cuando viene a ver, ya no es bachata. Es otra cosa, que puede ser una representación, pero en verdad no es la bachata. No sé si el máster tiene un clásico, no, no, el clásico de Beethoven, la primera que yo le envié, es un clásico de Beethoven. Beethoven, el 16 de este mes, cumplió 250 años de existencia. De que nació, perdón, que nació Beethoven, ese extraordinario músico, que nació en el 1770. Y el que escucha la quinta sinfonía, el ritmo sigue siendo, que cuando usted está donde esté, usted dice, aunque no sepa el nombre, de quién fue, usted dice, ese es la quinta, ese es Beethoven. Nosotros, los franco-macorizanos, no sé realmente a quién se le hizo la idea, la curiosidad, de que cuando alguien se muere, la que ponen en la quinta sinfonía. Cuando yo comencé de clase, hace unos 38 años, o casi 40, el profesor Betance, que tuve la suerte de ser alumno y de luego compañero del profesor Betance, el músico Betance, decía el Bonilla, me estoy hablando de 40 años, Bonilla, este es un pueblo loco, oigan lo que están poniendo a los muertos, la quinta sinfonía de Beethoven, que no tiene que ver con muertos. Y es una, una entonación alegre, me decía el profesor Betance. Y esa fue la que nosotros hemos elegido, para anunciar que alguien ha muerto. Un clásico que indicaba que había una alegría. Pero ahora mismo lo que quiero no es la anécdota del profesor Betance, sino más bien, cómo el ritmo auténtico, el original, para ser grande, tiene que durar mucho tiempo, manteniendo el ritmo, sin sufrir tantas variaciones, como ha sufrido la bachata. Les tengo un ejemplo que me mandó el arquitecto Chuchu Ortega, sobre unas figuritas, con la quinta sinfonía, póngale todas las figuras que ustedes quieran, que ustedes verán que va a ser la de 200 años y pico de Beethoven. Obsérvenla ustedes. Miren eso, observaron ahí, unos muñequitos, una cuestión. Entonces ahora les voy a presentar, un joven genio, pero que tengan ustedes la seguridad, que en Alemania, donde esté la originada de Beethoven, tengan la seguridad que ese joven lo colocan a un lado, antes de hacer un reconocimiento. Si es que perdió mucho el origen de esa quinta sinfonía. Ahora observen a este joven, moderno, a ver si en Alemania le van a dar el mismo trato que aquí se le da a cualquier gente que te deforme el propio ritmo nuestro. Escuchen ahora a un joven que se le da el título de genio, un ruso, pero habría que ver qué opinarían los alemanes con esta quinta sinfonía tocada por él. Observen. Señores, ustedes ven, ahí hay que traer un músico y decirme, cuántas cosas ha creado, cuántas cosas ha roto, cuántas cosas ha violado de la original. ¿Y cómo lo va a saber el músico? A través de las notas musicales que él usa o de las tonalidades que él pudo usar para entonces darle el crédito. Si lo está haciendo, lo está haciendo, lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Eso es lo que se llama respetar algo original. Mi problema es que aquí lo llamado original aquí se viola si es que económicamente es rentable. Por ejemplo, la bachata en la ranchera toquelo como usted quiera, pero tiene que ser con el mismo ritmo. O sea, yo lo que estoy tratando a través de las instrucciones que me dio el maestro Eddie Marisán es que hay que aprender que las cosas musicales son así porque tienen notas musicales, porque tienen un estilo al tocarlo que tiene que mantenerse para que eso sea eso. De lo contrario, se podría clasificar como otra cosa. O sea, que de este reconocimiento a la UNESCO, lo único que podemos seguir haciendo ventaja es seguir interpretando para poder tener una idea bien clara. Pero antes, déjenme decirle a ustedes que la ferretería Gama está con nosotros y el proyecto Vacacional Mi Mi Bonilla tiene su propio grupo musical que si usted quiere organizar un pasadía, yo le busqué el grupo. ahí está el grupo encabezado por un amigo Eddie Marisán. Gracias.